¡Héctor! ¡Héctor! Padre, perdóname por cualquier ofensa que te haya hecho. Siempre te he servido con lealtad. ¡Héctor! ¡Que los dioses te acompañen! Héctor, ningún padre tuvo un mejor hijo. ¡Que Apolo te cuide, príncipe! Eres el mejor hombre que conozco. Eres un príncipe, sé que no me fallarás. ¡Héctor! 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 No olvides lo que te he dicho. No tienes obligación, Héctor. No debes olvidar lo que te he dicho. Héctor. Éctor. ¡Éctor! ¡É nerd! ¡Hector! 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 En mis sueños vi este mal momento. Debemos pactar con los dioses de testigos. Juremos que el vencedor va a dejar que el otro reciba los funerales apropiados. Los leones no pactan jamás con los hombres. Ahora ves a quien enfrentas. Yo creí que eras tú el hombre de ayer, Aquiles. Y debiste haber sido tú. Pero después recibió los honores. ¡No!